¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Supongo que estáis mirando este vídeo porque os interesó mucho aprender el coreano. Me alegro mucho y espero que nunca dejéis de estudiar, aunque parece un idioma difícil de aprender. No lo es. Llevo años tanto clases de coreano aquí y me doy cuenta que hay unas cositas que mucha gente se equivoca cuando empieza a aprender el idioma. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Nunca hagáis estos cuando aprendéis coreano. No, así no. Veo que mucha gente habla ni-da, ni-ka como es lo que más se ve por el internet. Es verdad que muchos cantantes y gente famosa de Corea siempre hablan ni-da, ni-da, ni-da en YouTube o Twitter y también hay muchos libros en los que sale la terminación. Pero por favor, no uséis ni-da cuando habláis con coreanos. En Corea tenemos la sociedad con mucho respeto a los mayores y por eso hay tres formas del habla en coreano. Informal, formal y honorífico. Y entre los tres, ni-da, 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 ni-ka, el que más usáis o más os suena es estilo honorífico. Es normal que los cantantes y actores usan ni-da, 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 ni-ka porque hablan a muchas personas no específicas a la vez. En los programas, videos subidos por el internet sin saber quién está escuchando. Por eso hablan con la terminación ni-da, pero esto no es para hablar con un coreano en persona. Esto no es coloquial. Se usa en lugares públicos. Cuando habláis a desconocidos y especialmente a mayores. Aunque sea mayor, con la terminación yo, de formal, es suficiente para todos. En la vida diaria, ni-da se utiliza solo para 감사합니다, gracias honorífico, 감사합니다, o 잘 먹겠습니다, antes de comer, y 잘 먹었습니다, cuando estáis satisfechos y queréis dar las gracias a la persona quien ha cocinado. Cuando miráis los dramas de Corea, vais a daros cuenta que apenas se utiliza el honorífico ni-da. Esto es lo que más quiero decir a vosotros, porque he visto tanta gente que siempre me habla No hay ni un coreano que hable así, ninguno. Si tenéis clases de coreano y el profesor os obliga a usar todo el rato ni-da, ni-da, ni-ka, buscad otro profesor. Acabo de decir que nunca uséis la terminación ni-da, el honorífico, pero tampoco podéis hablar directamente con el estilo e informar a una persona mayor. Entre personas de la misma edad no hay problema, pero a gente mayor hay que usar siempre yo, formal, al menos al principio, yo. Aunque esa persona solo tiene un año más que nosotros. Al principio siempre yo, formal, entre desconocidos. Y después de conocer un poco, si él o ella, esa persona mayor, os dice que tuteáis. Mal, habla, habla, es nota, deja, poner, es cómodo, hablamos cómodo, tuteamos. Entonces sí que podéis usar el estilo informal, sin yo. Pero esto tampoco significa que podéis llamar a esa persona como do, ya, tú, como muy informal. Esto solo a una persona que tiene la misma edad o menor. Es muy importante en Corea y también muy complicado. Depende de la edad de cada uno y la situación. Tenemos que hablar con formas distintas como informal, formal o honorífico. Por eso en verdad hay que saber cuántos años tiene la persona con la que hablemos. Más o menos. Esto es muy importante. Cuando habláis, intentad pensar directamente en coreano en vez de traducir el español al coreano. Es que tenemos la estructura lingüística totalmente distinta. En coreano siempre los verbos van al final de las frases, los verbos infinitivos no se usan a la vez, las partículas, artículos, muchas cosas diferentes. Todos los idiomas tienen su función único que no se puede aprender traduciendo. Por ejemplo, hasta en coreano es gaji y mañana es neil. Pero hasta mañana no es neil gaji. Se dice nos vemos mañana. Leil va buda con el verbo ver. Esta, este esta es i. Noche es bam. Pero esta noche no es iban. Se dice en coreano hoy noche. O'neul bam. Esta noche, esta mañana, o'neul achim, esta tarde, o'neul seonyong. Todos son iguales. También quiero comentar que el Google Traductor no va muy bien para traducir el idioma al coreano. Más complicada y larga la oración, peor traducida. La mejor manera que os recomiendo para aprender un idioma es imitar. Después de aprender cosas básicas como saludos, presentación, conjugación de verbos, varias terminaciones y expresiones, intentad escuchar el idioma cada día, como sea. Mirando películas, series, escuchando canciones, radio, intentando hacer un intercambio de idioma con coreanos, aunque no entendéis 100%. Lo más importante es repasar cada día. Si aprendéis una vez a la semana, la semana siguiente os olvidáis todo y al final no podéis avanzar. Mirad bien cómo hablan coreanos. Con qué forma, con qué expresión, en qué situaciones. Mucha gente le interesa aprender coreano con K-pop. Yo lo recomiendo. Aprender idioma con canciones es una manera muy buena que os ayuda a recordar fácilmente. Pero no con cualquier canción. Es que hay muchas canciones de K-pop que tienen mezcla de coreano e inglés. Y también que llevan expresiones no coloquiales, pero como estilos literarios. Como Kupa, Wane en mi último vídeo. También un montón de letras que no tienen sentido porque los autores de la letra ponen lo que puedan por el ritmo. Si queréis aprender coreano con K-pop, si hay alguna canción que os gusta mucho, lo que podéis hacer primero es preguntar a un nativo si esta canción, si la canción está bien para aprender el idioma. Y no analizar o memorizar cada palabra, cada letra que sale en canción. Hay que elegir solo partes útiles que podéis usar en realidad. O como hice yo en mi último vídeo, buscar una expresión en varias canciones y compararlas como están escritas. Los dramas de Corea son perfectos para aprender el idioma. Excepto en las series históricas o de fantasía que salen muchas palabras que nunca vais a usar en realidad. He dicho muchas cosas, pero os acordáis solo esto. Imitar. Si queréis hablar bien, bien como un nativo, imitar. Hay que escuchar cada día y practicar hablando aunque sean unas palabritas. Y sin prisa. Siempre se tarda bastante tiempo para aprender un idioma. Así que sin prisa, disfrutando el proceso y un día hablaréis fluido. Hasta ese día seguimos estudiando juntos y el viernes subiré un vídeo de clase de coreano sobre me gusta y no me gusta. Me gusta y no me gusta. Nos vemos. Que me oir el viernes. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.